Hola, hola, ya estamos aquí en la clase en plena decoración, miren aquí está Miroslava haciendo a mini, voy a hacer un acercamiento para que vean el detalle, ay que bueno en el negro creo que no se va a ver el detalle de las estrellitas, pero vean como no hay un huequito blanco, vean que bien está quedando, acá tenemos a Ale que está haciendo a rojo, a ver, ah miren ahí ya se ve bien, aquí está Ale, hola Ale, ahí vamos, ya hicieron sus prácticas y por eso ya se pasaron al pastel, acá está Eva que estuvo con nosotros la semana pasada en el de galletas, hola Eva, y miren ya está haciendo a mini, ella está con el color carne, déjenme me voy a pasar acá de este lado para que se alcance a ver, ya está con el color carne, ya también hizo su práctica, y aquí está Liz, que ella estuvo con nosotros en octubre en el curso de galletas, y aquí está haciendo, hola Liz, y aquí está haciendo a Kitty, que ya la pintamos con el aerógrafo y entonces ahorita ya está empezando a delinear la figura, que Liz ya nos estuvo ahí enseñando las galletas que hizo después del curso, y pues le quedaron muy bien, la verdad que con muy buena calidad, ya tiene ahí su página, este, en Facebook y en Instagram, con sus galletas, y bueno, pues aquí van, ya al rato también va a subir, este, pasteles de panquecitos, y miren, aquí van las cosas, y al rato pues les enseñamos foto, de ya los trabajos de todas, para que vean, bueno chicas, digan adiós, bye bye, adiós, nos vemos al rato, besitos. Adiós.